¿Qué es la actividad comercial? En donde hace algunas semanas hubo conflictos fuertes, la violencia también ha enmarcado concretamente a San Baltasar Chichicapan. ¿Qué es lo que está pasando en este pueblo diputado? Había una propuesta también por ahí para desaparecer poderes en esta jurisdicción. ¿Qué ha pasado con el presidente municipal, el ambiente que se vive en esta demarcación? Pues mira, es un tema delicado, complicado como todos los municipios que tienen problemas postelectorales. Yo creo que Chichicapan es un municipio de gente muy, muy trabajadora. Y yo creo que hoy se encuentra una problemática complicada, una situación que se vive ahí con el presidente municipal. Es un tema donde la parte, la mayoría se podría decir del pueblo, pues presenta una demanda de desaparición de poderes al Congreso del Estado. Y yo creo que esta ya se encuentra tornada a lo que es la comisión específicamente de gobernación, que es quien en su momento le compete si existe o no la desaparición de poderes. Entonces nosotros como diputados de la zona, pues estamos coadyuvando para, primeramente para que el pueblo se encuentre en orden, con seguridad sobre todo, aunque el presidente dice que no despacha en ese municipio. Entonces lo que buscamos nosotros como diputados de la zona, pues es garantizar la seguridad principalmente de la población. El procedimiento de desaparición de poderes, pues está en manos ya de la comisión, te decía, de gobernación. Y es ella quien en su momento, pues dentro de lo que nos marca la ley, dentro de la desaparición de poderes, pues notificarle al presidente municipal que existe ya un procedimiento en su contra. Y obviamente, pues una vez que dictamine la comisión, pues saldrá el dictamen, ya sea este a favor o en contra, donde lo someterán al pleno para que los 42 diputados del Congreso local, pues en su momento veamos si procede o no la desaparición de poderes de este municipio, que se encuentra enclavado en la zona de los valles centrales. Yo creo que nosotros como diputados, pues es nuestra obligación primero velar, pues, por que exista esa gobernabilidad en los pueblos. Y te digo, en este momento ya se encuentra en la etapa de la comisión de gobernación. Para lograr esta paz social de la que usted nos habla, diputado, sin duda el papel de los diputados ser relevante, resulta sumamente importante. ¿La tarea legislativa que están haciendo en el Congreso de la Ciudad? No, mira, en lo particular, bueno, aquí vamos a hablar en partes particulares. Tu servidor representa lo que es la presidencia de la Comisión de Salud Pública. Soy el diputado que ha presentado seis iniciativas nuevas de ley, nuevas, seis leyes nuevas para Oaxaca. Te hablo de una nueva ley estatal de salud pública, una nueva ley estatal de salud pública, donde nuestra pretensión primeramente es reestructurar toda la parte organizativa dentro de la Secretaría de Salud como ente principal de esta ley. Vamos en busca de que la medicina tradicional esté estipulada dentro de esta nueva ley, así como la medicina homeopática. Entonces, que el ciudadano decida por qué, cuáles de los medicamentos que estén una vez que aprobamos esta ley, pues por qué tipo de medicina quiere tratarse. Entonces, lleva un procedimiento, estamos en análisis ya con la Comisión de Salud para que esta ley pueda ser votada en este periodo ordinario. Y de igual manera presentamos una ley de voluntad anticipada y cuidados paliativos. Esta ley va dirigida a personas que tienen o cuentan con una enfermedad ya terminal, clínicamente, claro, ya diagnosticada. Entonces, esa voluntad anticipada va dirigida a las personas que se encuentran en esta fase terminal y más que nada es la voluntad de que ya no le sigan ministrando medicamentos que ya no van a tener cura hacia esa enfermedad, sino que esperemos que la muerte llegue naturalmente, pero ya rodeado de sus familiares, estar en casa, si es que es su voluntad. Entonces, necesitaríamos un poquito de más tiempo para decirte cómo se hace. Hablando de una muerte con dignidad, hablar de esos temas es sumamente impactante en muchas ocasiones. Impactante, pero te digo, lo que pretendemos es que siempre se respete la dignidad de la persona. En ningún momento vamos a que se trate mal o algo por el estilo. O decir, muchos decían que era la eutanasia, ¿no? En ningún momento es ayudar a la persona a bien morir, pero con todos los derechos que la misma ley prevé, ¿no? Entonces, de la misma manera presentamos una ley hace, en el mes, en el periodo pasado, una ley que va contra de la exposición al humo del tabaco. Esta fue aprobada el 11 de diciembre del año pasado. Es una ley que va a ayudar mucho y principalmente cuida a las personas que no fuman, ¿no? Claro. Entonces, va dirigida a esas personas que no fuman. En ningún momento también se trata de cooptar los derechos de quien lo hace, pero sí lo restringimos de que lo haga en ciertos lugares. Importante cuidar nuestra salud. Así es. La cosa de Oaxaca, sin duda, también presenta algunos puntos importantes por atender. El asunto del campo es sumamente relevante en esta zona del Estado. Pues quiero decirte que la necesidad es grande. Oaxaca tiene un potencial tan grande productivo que tenemos que ver en diferentes regiones. Digo, la zona de producción, ese diagnóstico existe en Oaxaca, pero la verdad es un tema bastante importante que siempre lo comentamos con el secretario de CEDAPA, por ejemplo, en la comparecencia. Dijimos que también necesita difundir más por los medios que son tan importantes para que lleguen. ¿Qué tiene cada una de las dependencias? ¿Qué tipo de programas para poder beneficiar así a los productores, pequeños productores que sobresalgan adelante y que puedan producir y puedan sostener a su familia? Yo creo que son temas importantes. Desde ahí la difusión de los programas que maneja cada una de las dependencias. ¿Esa zona de la costa se caracteriza por la producción de café? De café, por supuesto. Tenemos la parte alta, lo que es los losichas. Tenemos la parte de San Mateo Piñas, Pluma Hidalgo. Y en ese sentido yo creo que ahorita nos está afectando bastante el tema de la arroya. El tema de la arroya con los productores es un tema muy complicado porque es pérdida de planta. Y en ese sentido hemos estado platicando ya con el secretario. Ya hay una estrategia, ya hay una propuesta de la renovación de café tal. Pues yo creo que es un programa que el día de mañana vamos a tener una reunión ya con nuestras organizaciones sociales y el secretario para darle seguimiento y que también puedan reponer las plantas que están perdiendo. ¿De qué cantidades hayamos hablando en cuanto a pérdidas? Pues en pérdidas está yendo como un 20% que está yendo de la arroya en la parte alta de lo que es losichas, ¿no? Lo que aparte de la cafetalera, pues yo digo que los productores están muy preocupados por esta arroya que es algo, una plaga que va creciendo muy rápido y en ese sentido pues a cambiar las plantas, ¿no? Vamos a tener que actuar de esa manera. Ya estamos trabajando con las organizaciones sociales para que se acerquen con los productores para poder darle seguimiento y darle respuesta a esta plaga que está cayendo en la zona, en la parte alta, ¿no? En la parte alta de la zona de losloxichas. En losloxichas, lo que es, sí, lo que pasa es el Pluma Hidalgo, San Mateo Piñas, lo que tenemos, toda esta parte alta de la Sierra Sur, pues ahí es donde tenemos el café. Esa es una parte que nos está afectando bastante, pero también, digo, hay temas importantes, como también el africacho, también, no nomás es la plaga de que nos contamina, sino que también se ven los robos de ganado, se ven temas que hemos platicado con el procurador para darle a conocer de lo que está pasando en la costa, en el Istmo. En este caso que me corresponde la costa, pues es un tema bastante importante y preocupante, porque ya ahorita todo el mundo, pues te puede dar un documento y ya pasas con el ganado y ya tiene que regularizarse en la documentación, que sea la sedata que tenga que emitir ya un folio o que tenga que ver hojas ya que garanticen al productor que ya no cualquiera pueda dar un documento para trasladar el ganado, ¿no? Claro. Diputada Natividad, ¿cómo poder medir el nivel de productividad de los diputados? Sí, pues nuestro principal objetivo es fortalecer la productividad en este año, ya que sabemos que fuimos muy criticados el año pasado porque únicamente se aprobaron dos leyes y la principal es lo del reglamento, ¿no?, para regresarlo de los administradores al Congreso. Fue lo único bueno que tuvo el Congreso, donde principalmente la fracción del PAN no estuvo de acuerdo. En lo que va de este nuevo periodo, hemos aprobado seis leyes ya en este periodo de sesiones, donde está la ley de la firma electrónica, la ley de la protección de los derechos de las personas adultas mayores del Estado, la ley de protección contra la exposición del humo al humo del tabaco, la ley de prevenir y atender la violencia en acoso entre iguales del Estado, la ley de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres y la ley que regula las casas de empeño, la ley de fomento de lectura fue la que está pendiente y pues el PAN finalmente para ya terminar, el PAN estudiará la figura de los administradores municipales y si es ilegal esta figura, pues buscaremos la forma de desaparecerla, ¿no? Pues nosotros estamos totalmente en contra de que existan administradores en los municipios, vamos a estar muy pendiente de ellos, no me queda más que agradecer este espacio y que pues no sea de los primeros, que estemos constantes informándoles a sus televidentes. Por supuesto que hay aquí dos temas de los que usted nos comenta, a los cuales también la gente le ha tenido, ha manifestado su inquietud, el tema de las casas de empeño, es un asunto que impacta sobre todo a las familias que por necesidades económicas tienen que acudir a este tipo de empresas a depositar sus bienes con intención de obtener un dinero. Ojalá y podamos platicar de este tema más adelante. Diputada Natividad Díaz, diputado Javier Barroso y diputado Javier Cruz, Víctor Cruz, perdón, ha sido un placer platicar con todos ustedes el día de hoy. Auditorio de Espacio Ciudadano, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Los invito para que el próximo miércoles, 12 horas del día, Canal 143 de Cable, nos vemos cita en este Espacio Ciudadano. A nombre de todos los que participan en la realización del mismo, bajo la dirección de nuestra productora Lisbeth Rojas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Diputado, un gustazo. Muchas gracias. Gracias.